Gracias por el tiempo que me regalaste Por todas las cosas que aprendí de ti Por los pensamientos que me dedicaste Por toda la dicha que causaste en mí Un placer divino, jugar con tu pelo Respirar tu aliento y tu piel besar Esa luna llena a mitad de cielo Que no contaría si pudiera hablar Te deseo toda la suerte del mundo Que por donde vayas te proteja Dios Callaré en el alma este amor profundo Por el bien de todos que quede entre nos Quise merecerte Fracasé mi vida Con la fe perdida te dejé en mi partir Nadie fue el culpable de esta despedida Lo te merecía, te tenías que ir Te deseo toda la suerte del mundo Y por donde vayas te proteja Dios Callaré en el alma este amor profundo Por el bien de todos que quede entre nos Dios Por el bien de todos Con la fe perdida te proteja Dios Con la fe perdida te proteja y te llevo Y por donde vayas te lo tupe